Chicos, aquí tenemos a Alex en cámaras ocultas tomando mates Tomando mates, o sea Por eso si no se ve tanto, pero No le gustan tanto los mates ¿Para qué tomas? No se le ve bien lo que tiene en la cabeza Un cuchillo, o sea Me va a pelar una papa Aquí está el mate Acá tenemos su cara que no se ve bien ¿Para qué estás comentando? Terminé de cortar la papa, ahora se la comerá No, no, no me queda Pero no lo hagas No, no lo hagas No lo hagas ¡Gracias! 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 Oye, Niki ¿Estas bien? No escuches ¿Quién se cree Jorge el que comía apio le queremos a las pobres? ¿Una cigurria? ¿O una polla? ¿Una papa? Me la comeré. ¿La he hecho escondida? Está con un celular jugando al Minecraft. ¿Cómo está llamando a su exnovia? Hola. Hola, está mucho bien. Sí, ya me puse la crema para el ano. ¿Es por enfrentar lo mismo? Sí, para la hemorragia también. ¿Y para la del espín? No, no fui. Sí, me van a tener que meter un detalle abajo. Hola. ¿No se te escucha bien? ¿Y cómo te va a ir? Bien. Ah, ok. Yo, anda, estoy acá. Yo estaba, recién me estaba intentando cocinar y casi me corto, eh. Y, y, y vos nos dijiste que la papa me dijiste que estaba rica, pero yo le la tuve en la cáscara, como vos dijiste, pero, pero no me gustó. Y además que estaba bien, bien mal, no me gustó la primera y la segunda tampoco, y los sapi o apple, no sé cómo era, tampoco me gustaba, los sapi. Sí, en un rato voy a jugar a Pokémon GO. Todavía no es culpa de la última vez, me quisieron robar mi teléfono. Sí, feliz día. Sí, eh, el té, tu, tu regalo te lo dejé en el, en, en el inodoro. Chicos, seguramente era algo marrón, que no quiero ni siquiera nombrarlo. Hoy me siento. No, el gato sí agarra un pollo de la heladera, no sé qué le pasa. No sé, se levanta todos los días, tengo que ir a la pollería, compro los pollos, la carne, todas las cosas, y después el gato termina comiéndolas. Ojo que no se vaya a comprar una polla este chico. Sí, no puede ser. Ya te dije que me puse la crema, chavo. La crema para el ano, chicos. La crema para el ano, la verdad. No sé, te dije. Esa cara, pula. Ojalá te caiga, caca de gafirrón. Te caiga, te caiga, te caiga. Te caiga, te caiga. ¿Qué quieres? Sí, la pichita es rosada. Te dije que me compré una negra, pero no quisiste. Ah, ¿en serio? Sí, estoy acá con Suban. Creo que Suban está, no sé, me dijo que se iba a ir, pero no sé. Qué tiroso, ¿sabes? Sí, para mí, sí, se fue, Suban. ¿De qué Suban? Ya te dije que a Roberto voy a ir mañana, cuántas veces lo querés preguntar. Decide a Roberto y a Carlitos y a Pérez que voy a ir mañana a su casa. Sí, la tarea de sucia ya la voy a terminar. No se te escucha nada. No se te escucha nada. No se te escucha nada. Ok. No, no, chau, chau. Aquí, perdí. ¿Qué estás haciendo? Eh, nada. ¿Qué está con la tableta mía? Eh, no, es que estaba jugando el Candy Crush y el Minecraft. Estaba haciendo... A ver, déjame ver. Estaba haciendo... Estaba haciendo una... Una casa... Una casa de Minecraft. ¡Ay! Odio que hagas esto todos los días. ¿Qué es lo que va a hacer? Todos los días. Todos los chicos de tu... Todos los días tienen que hacer cámaras ocultas. Voy a romper el halo en la próxima. Pero si no te tienes que poner... ¡Cállate! días.